Muy buenas tardes, noches, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las nueve y media de la noche, se me ha hecho el día, oh, hace nada que he llegado, he sacado los perros, les he dado a cenar y tal, y ahora me siento, después de vosotros, cenaré yo, ya desconectando, viene una peli de algo. Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, hoy es el vídeo número 6 del reto de los 30 días, del segundo reto de los 30 días, hola Araceli, Esther, y es el vídeo número 6 que digo, a que no me da tiempo, a que no me da tiempo, a que no me da tiempo, me dio tiempo, tarde, pero tiempo. Hoy vamos a hablar de, hoy me salto la lista y vamos a hablar de un tema que, como os dije, estos vídeos del reto, ay, me voy a hablar más despacio, Guadalupe, Alejandro, Belén, Mari, estos vídeos del reto, tenía una lista con sugerencias y luego también dije que en función del día, de, pues, lo que me hubiera ocurrido, lo que hubiera leído, lo que hubiera visto, lo que hubiera escuchado, lo que hubiera tal, aquello que creyera que fuera interesante, ¿vale? Entonces, hoy he estado, vengo de una visita y el tema que hemos tocado hoy es un tema que, nuevamente, el 80% de los casos que hago son pelos reactivos, pelos reactivos, tocaremos más el tema un poquito más adelante, o esta semana seguramente, avanzaremos, sí que adelantaremos un poquito más, pero, una de las cosas que, hola Carmen, Comadonga, Alba, Alejandro, Patricia, una de las cosas que más me pregunta la gente es sobre el tema que vamos a dar hoy, que es el de la adaptación de un, cómo hacer una adaptación correcta de un perro recién adoptado, de la protectora, de la perrera y tal, porque precisamente hoy he tenido una visita que, ojalá, se repitieran estas visitas muchísimo, porque evitaríamos las devoluciones a la protectora de una manera brutal, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Una familia, no voy a dar nombres, ¿vale? Una familia ha querido adoptar a un perro de una protectora, otra vez el mosquito aquí, ha querido adoptar, bueno, ha querido adoptar, evidentemente, un perro de una protectora, él tiene dos machos, hace poquito se le murió una perra, y entonces, desde hace unos meses, que le echaban en ojo a una perra que estaba en una protectora, era una perrita, era una PPP, pero, bueno, se enamoraron de ella y tal, tampoco tenían pensado tener ese tipo de perros, pero se enamoraron de su carita, ¿vale? Entonces, bueno, han estado yendo allí a sacarla a pasear, a conocerla, los perros suyos han conocido allí también, en el sacándola a pasear y esto, y entonces, una de las inquietudes que tenían era cómo hacer una buena adaptación de la perra a la casa y que la convivencia en casa de los otros perros fuera, pues, fuera buena, también tienen un gato y también un poquito ver cómo se hacía esa adaptación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos hecho hoy es que, después de sacarse los papeles para adoptar a la perra y tal, ya sabéis, los papeles de la licencia y todo el rollo este, bueno, pues, hemos quedado hoy, crea el día en que iban a buscar a la perra para llevarla a casa. Bien, he ido allí al refugio, por cierto, un saludo muy fuerte a Rubén, al chico del refugio, muy amable y muy majo el chaval, me ha encantado, y, bueno, estaba hablando de la perra y tal, he podido ver a la perra, la energía que tenía y tal, ¿no? La perrita en estos meses que ha estado en la protectora se ha adelgazado muchísimo debido al estrés, pero, bueno, lo físico se recupera, lo importante es lo mental, ¿vale? Digo esto porque lo que ha hecho esta familia es recurrir a un profesional, en este caso era yo, pero puede ser cualquiera, en cualquier población de España, pero esta, o sea, si supierais lo importante que es, que cuando se va a adoptar un perro, se trabajara con un profesional en ese primer día, sobre todo en el primer día que llega ese perro a casa, para hacer las cosas bien desde el principio, os aseguro que la gran parte de devoluciones que hay de perros que se adoptan y que luego se devuelven, reduciría, me juego el pescuezo y pongo la mano en el fuego y no me quemo, que se reduciría en más de un 50%, ¿vale? Porque ese primer día, el primer día que el perro adoptado entra en casa, es el más importante de todos, es el más importante, o sea, tenemos que contar una cosa, el perro en la protectora está estresado, está ansioso, normalmente son perros, como viene esta perra también, con protección de recursos por la competición de comida que hay en la jaula, ¿vale? Entonces hay una protección de recursos con el tema de la comida que hay que tener en cuenta. Tema de gatos, cuando ve gatos por la calle, se sobreexcita y los quiere perseguir. En principio, la información era que, bueno, sí, lo llamaba la atención, lo perseguía y tal, pero como que no llamaba mucho la atención su actitud. En cambio, cuando hemos salido hoy, bueno, pues, cuando he visto gatos, la actitud de ella ha sido muy excitada, en la primera vez ha sido más, se ha podido autocontrolar más, porque ya hemos salido de allí trabajando el autocontrol, que es una de las cosas, por ejemplo, que le faltan, que le faltan mucho a esta perrita, y, pero con el segundo gato que ha visto, pues, la actitud que ha tenido ya me ha puesto un poco en alarma, ¿no? Y yo estoy en un gato en casa, entonces, bueno, hemos, también quería ver un poco, es decir, hemos pactado unas pautas, pero también lo que quería era ver a la perra cerca de casa, a ver cómo respondía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también una cosa, cuando adoptamos un perro, que ha pasado X tiempo en la protectora, en la perrera o en el refugio, o sea, encerrado en una jaula, tenemos que tener en cuenta que no vamos a ver su verdadero carácter, su verdadero temperamento el primer día, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el décimo, ni al mes, ¿vale? Vamos a tardar al menos mínimo dos meses, mínimo dos meses, en ver el verdadero temperamento del perro que hemos adoptado, ¿vale? Tiene que integrarse, tiene que adaptarse, hay que crear vínculo, hay que crear relación con el resto de perros que hay en la casa, con los, si hay más animales, con los demás animales, y eso requiere de un tiempo, ¿vale? Yo lo digo porque no nos confiemos si traemos un perro, por ejemplo, la información que tenía, no, esta perra es muy tranquila, y sí, las veces que a mejor han ido allí era más, era tranquila, pero hoy, por ejemplo, estaba más excitadilla. Eni, aquí, cariño, dormí. Estaba un poco más excitadilla, bueno, pues ya hemos cogido un poquito más de información que no teníamos antes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues al salir del refugio hemos dado una vuelta, después nos hemos ido al entorno de la casa, hemos sacado los perros suyos, nos hemos dado una vuelta primero por la montaña, para que, ya se conocían, ¿eh? Pero lo que no quería era entrar en la casa con la perra nueva, con los perros dentro, ¿no? Entonces, han sacado los perros, nos hemos ido a la montaña a dar un pequeño paseo, y hemos entrado juntos, pero no hemos podido entrar realmente juntos. ¿Por qué? Porque los perros suyos han entrado correctamente, han entrado bien, calmados y tal, pero esta perrita ha olido ya desde la puerta al gato y ya se ha sobreexcitado de sobremanera, ¿no? Entonces, la manera de entrar de la perra en casa no era precisa la más... O sea, si hubiéramos dejado que la perra hubiera entrado en ese estado de ánimo con el gato en la casa, ya nos podíamos haber despello de gato, porque hubiera ido a por el fijo, porque la perra estaba súper excitada de oler al gato, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas pautas a la hora de volver a meter un perro, de volver a meter, no, de meter un perro recién adoptado en casa, un perro, sobre todo adulto, ¿vale? No es lo mismo las pautas de cachorro que las pautas de un perro adulto. Entonces, hemos tenido que trabajar el autocontrol en la puerta bastante tiempo para que pudiera entrar en la casa con otro estado de ánimo muy diferente con el que ella quería entrar. Al gato, evidentemente, no lo hemos dejado que estuviera por la casa, sino que lo hemos metido en el lavabo, pero nos servía porque el gato maullaba y entonces el perro también escuchaba el maullo del gato, un poco para acostumbrarse, ¿no? Bueno, en resumen, que con el gato hay que tener mucha precaución, hay que hacer una adaptación muy despacio, de momento no es conveniente que lo vea, vamos a ir trabajando primero a nivel olfativo con el olor del gato y después el gato en un transportín y tal, o de diferentes pautas en función de la distribución de la casa, pero de momento, por ejemplo, no es aconsejable dejar al perro a solas o sin supervisión con el gato, ¿vale? Hasta que no haya una vinculación, haya una relación, haya una confianza y haya una adaptación a la casa. Lo que quiero decir con esto, y aquí viene el tema, es que si os podéis dejar supervisar por un profesional, el día que llega el perro a la casa sería lo ideal, ¿vale? Si lo podéis hacer también cuando el perro es un cachorro, yo lo he hecho también con clientes que han visto la importancia y el mismo día que llegaba el cachorro a casa hemos hecho la primera visita y desde el primer día ese cachorro no se ha hecho ni un solo pipi en la casa y ni ha mordido nada, ni ha destrozado nada, ni nada, porque se ha hecho las cosas correctamente desde el primer día. Eso sí, también hay que aplicar las pautas a rajadabla porque para eso se dan, ¿vale? Pero quiero decir esto, ¿no? Que de verdad, dejados acompañar, no lo digo por mí, ¿eh? O sea, lo digo cualquier lugar de España, cualquier lugar de Latinoamérica, lo que sea, contar con un profesional de vuestra zona para que os ayude a esta nueva adaptación del perro adoptado, ¿vale? Por desgracia hay muchas devoluciones de perros que no ha habido esta correcta adaptación, se pensaban que el perro de una manera, pero el perro era de una manera, pero luego el perro era de otra manera, no se ha sabido hacer esta parte y es una verdadera putada sacar a un perro de una jaula y a los tres días o a los cinco días devolverlo otra vez a la jaula porque no ha habido manera de hacer una buena adaptación, ¿vale? El primer día es imprescindible, el primer día de la llegada de un perro a casa es el más importante, es el que va a definir la convivencia en la casa, ¿vale? Entonces, en este caso hemos tenido que trabajar el autocontrol desde el principio desde la puerta de la calle, la puerta de la casa, la puerta primera de la cocina y luego ya una vez con la perra más calmada pues hemos dejado que la perra investigara con otro estado de ánimo por el resto de la casa, ¿no? Y cómo reaccionan también los otros perros dentro y tal y no hay ningún problema. Esta perrita, por ejemplo, también tenía producción de recursos de comida, hay unas pautas especiales para la producción de recursos con la comida durante X tiempo mientras vamos viendo qué de verdad tiene la perra dentro, ¿vale? O sea, cómo es realmente la perra porque insisto, hasta pasados los dos meses no vamos a ver lo que da de sí la perra, qué, 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 qué tiene dentro, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer mucha observación con el perro, cada día que pasa vamos a ver cosas nuevas de, en este caso, de la perrita, pero con, puede ser evidentemente el perro, ¿vale? Porque no hablamos de un caso en particular, pero lo más importante es esto, ¿vale? Chicos y chicas, si estáis pensando en adoptar un perro, por favor, o si conocéis a alguien que está pensando en adoptar un perro, este primer día es importantísimo, de verdad, os vais a evitar muchísimos problemas si se hacen las cosas bien desde el principio y no cuesta tanto, ¿vale? La visita de un profesional un día no cuesta tanto, vale la pena invertirla porque te vas a evitar quizás después tener que contratarle más o devolver al perro, ¿vale? Así que nada, este es el directo de hoy, este es el vídeo número 6 de hoy, no vamos a alargarlo mucho más porque es tarde, voy a saludaros aquí a todos los que estáis, Loreto, Pili, Ale, Patricia, Francis, Efren, Ana, sí, no he podido verlo, Ana, lo veré en el replay, de todas formas tenemos la entrevista mañana, África, María del Rayo desde México, Matías, Loreto, Cuca, Fernando, Raquel, Patricia, Ola Nuria, Mercé, José Antonio, Mariano, Leticia, Tamara, María Isabel, Leticia, Paqui, Arumi, Araceli, bueno, Iván, Jessica, Ana, José Luis, Beatriz, Daniela, Mingo, Francisco, Cristina, Perry, Julio César, María José, Gala, Pepe, Lau, Vicky, bueno, 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 muchísimas gracias por estar por aquí, hola Claudia, gracias a ti, Mondiorín, Mallorca, Erían, Esther, Samperio, ¿vale? Los que habéis llegado tarde, ver el vídeo desde el principio y los demás, compartir el vídeo si creéis que pueda ayudar a más personas, personas que estén a punto de adoptar un perro, de verdad, vale la pena hacer las cosas bien desde el principio, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este caso hemos visto la reacción de la perra a la hora de entrar en casa muy diferente a la reacción de la perra en la protectora o los aledaños alrededores de la protectora, ¿vale? Entonces, no podemos dejar que un perro entre así dentro de casa porque la vamos a fastidiar, ¿vale? Así que nada, que paséis muy buena noche, chicos y chicas, nos vemos en el vídeo de mañana y que no sea leve la tormenta, esta mañana vi un tormentón aquí por mi casa, ahora ya lleva toda la tarde que no, a ver esta noche y a ver mañana que también hay previsión de tormenta y... Hola Carolina, Oscar, hostia, Oscar, qué fuerte, no sé si se escribe así o es Oscar y la has puesto así de esa manera. Que no me enrollo que luego esto pasa a YouTube, por cierto, este vídeo lo estamos haciendo en Facebook, lo digo porque luego hay gente en YouTube que escribe como si fuéramos en directo allí, hoy estamos en el Facebook, mañana seguramente lo haga desde... Uy... Te pille... No, ha resucitado. Seguramente mañana lo hagamos desde YouTube, el directo directamente y nos vemos mañana por allí, ¿vale? Que paséis buena noche, chao, 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 chao. Chao. Chao.